Bueno chicos, ¿se acuerdan de la primera parte que él había puesto que había sacado todo esto? Bueno, es que no lo hice... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cuál malo? No importa. Ahora les voy a mostrar los cuadros que tengo. Voy a mostrar rápido. ¿Por qué están muy reales? ¡Ah, sí! Porque capaz que... ¿Se preguntarán de quién es esta casa? Porque hay una casa. ¡Ya la voy a desinstalar! ¡Ay, se me durmió la mano chicos por estar jugando mucho! Bueno, ahora les muestro la casita. Espérenme un minuto. Ok chicos, les estaba mostrando la casita. Es que mi hermana se va a unir ahora, dentro de un rato, se va a unir al juego porque se lo tiene que instalar... ¡Ay! El baño. ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ve a ver qué me quedé! Ella es la casa de mi hermana. Tiene cositas igual que yo. Estos son cosas porquerías de lo que nos sirven. Ella, por ejemplo... Ella, por ejemplo, tiene ventana de seguridad muy atentiva. Que en mi casa ya ahora la estoy odiando porque aquí tiene un kiosco ella. ¿Qué deciden el kiosco, guachos? ¡Guachos, guachos! Bajar el volumen. Ay, chicos, ustedes creo que están ansiosos por ver ese cuadro. Es que yo ni siquiera... Ese es el primer cuadro. Tocas así y lo sacas, pero no lo quiero tocar, bueno. ¡Má! Y este es de una niña con un cerdito. Que haces así, pop, y se cae. Y ya lo voy a sacar porque ya se termina Halloween. Bueno, ya que se terminó así como... ¡Má! ¡Má! ¿Qué es esto? ¡Ah, no mames! ¡No mames! Está muy guay todo. Ok, voy a entrar a mi casa. Bueno, verán así y en un minuto ya no va a haber nada. En 3, 2, 1... Bueno, chicos. Bueno, chicos. Así como quedó todo, todo, todo. Después que saqué todo, 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 todo. Lo de fuera no voy a sacar porque... ¡Ah, las telarañas cuestan una banda! Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Aquí voy a poner todo lo que he sacado. Para que... 32 de cabeza. O sea, que he puesto 32 cabezas en mi propia casa. Ya se hizo de noche, eso sí. Así que, bueno. Así que nos vemos entre un gratidico. ¡Qué raro! ¿Qué ha pasado? Aquí dice abierto y todavía no hay nadie. He tocado bastantes veces. Miren. Os que le decía que no podía... ¡Coño! ¡Ay, todavía no puede! Así que, bueno. Mira cómo cuesta esto en romper. En modo creativo cuesta nada. En dos minutitos nos vemos. ¡Hola, chicos! Se ha unido a la partida, Antonia. ¡Aca fuera, boluda! ¡Hola! Wey, no me pegas, wey. Mira, Sofía. Mira, sacate toda la ropa. Ya sé. ¡Bum, perra! Mira, eso es pobre. Ya sé. Eso es igual. Eso es Sofía. No, 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 no me metes, por favor. ¿Mis cosas, Sofía? Y no sé. Tú te has muerto. Bueno, por si ustedes no sabían, ellas me meten. ¡Ah, ah, ah! Allá me compré ahí una cosa de repuesto. Ponele. ¡Ay, gracias, hermana! Hermana, yo te lo puse. Eh, bueno, ok. Ah, no puedo salir. Ok, ya ha aparecido la, la quizás que era. Ok, yo me voy a meter en el papel y ustedes tienen que mirar tan solo. Sí, miran. Wow, tu casa es más grande que la de la niña esta. Pero bueno, sí. Curra eso, me faltaba algo. ¡Antonia, necesito que vengas muy rápido! Vení. Mira, ven que te tengo que mostrar algo. Pica aquí. Solo pica aquí. Aquí y... ¿Dónde? Aquí, aquí en el medio. Pica. Pica, pica en el medio. Bájate, pero bájate, güey. Fíjate lo que hay. ¡Sofía! ¡Ah, me he caído contigo! ¡Hostia! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Eso me pasa por hacer cosas malas! ¡Oye, ayúdame! ¡No seas mala! ¡No! Acá, mira. ¡Ay, ya tengo una salida estúpida! Ya he venido a esta mina, así que es muy fácil. ¿Cómo hace para subir ahora? Yo aquí tengo tierra. ¡Listo! ¡Ay! ¡Pues mierda! ¡Ay, dónde, concha! Aquí, aquí. Aquí, aquí. Y cerra de esa gorda, de mierda. ¡Era, amiga! A mí, tratame bien, amiga. Tratame bien a mí. ¡No, no, no! ¡Hasta me googleaste, taya! ¡Hasta concha tu vieja! ¡Gua, gua, gua, gua! ¡Gua, gua, gua! Porque fui a mi casa a rechazar y nunca voy a ver nada. ¡Ay, no! Pero si vos... ¿Para qué tenés la pala, Bel? ¿Para qué tenés la pala? ¿Para metértela en el culo la tenés? No, no me tienes que pegar. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, me doré! ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Por favor, no, no! ¡Hostia! ¡Que te flipas, madre! ¡Corre, hostia! ¡Corre! ¡Voy a picar ese diamante! ¡Ah, no sé! ¡Me quedo 20 horas así! ¡Ok, gracias! ¡Oye! ¡Ya he picado! ¡Mira por el nivel donde estoy, Antonia! ¡Mira por dónde el nivel que estoy! ¡Guau, eso ni está! ¡Yo no estoy de borde! ¡Yo no estoy de borde! ¡Yo no estoy de borde! ¡No te enojeis! ¡No te enojeis! ¡No te enojeis! ¡Ay, no mames! Igual en mi casa también tengo más minerales. ¿Qué me importa a mí? Bueno, ¿sabes que yo chupame el huevo, boluda? ¿Cuánto tienes de salud? Tiene... No es... Ay, por aquí le voy a bajar el brillo, güey. Por eso. A ver... Chicos, no hay gase de esto en casa. A ver, a ver... Voy a agarrar todo el diamante que está acá, güey. Bueno, chicas. Saluda, Antonia. Ahí le voy a acomodar para que puedan ver más grande a la Antonia. ¡Hola! Voy a estar al lado mío, por eso. Por si no se escucha, voy a tratar de mejorar un poco la grabación. Perdonen que está muy bajado el brillo, es mi celular, pero bueno. Como que es mi copa, un poco esta cámara. Vamos a ponerlos aquí, por aquí, por aquí, para donde... Para donde estés, puedan ver mejor. Vamos a cerrar aquí. Yo también quiero picar. ¡He encontrado un diamante! ¡No me pegué! ¡Ah, mira lo que te voy a... Te voy a mostrar algo y te vas a querer impactar. Ya sé cómo puedo agarrar las hojas. Ya sé, lo vi en un tutorial de Minecraft. Minecraft. A ver. Voy a borrar esta mierda que no... No sé para qué la quiero. No, digamos, un poco de hierro. Mira, ¿por dónde voy? 84. Voy a por el nivel 14, estúpida. Vamos a hacer unas tijeras. ¡Ahí, chicos! Ok, con esto está perfecto. ¿Ok? ¿Cómo te llamas, baby? Ahora te voy a matar con chula de su madre. Me cagaste matando, pero con chula, es madre. ¿Qué te pasa, amiga? Ahora sí voy, Sofía, mirá. ¿Qué le pasa? Mirá, Pablo. Mirá. Mirá, ahora te voy a dar un poco de hoja. Esperá. Mirá, mirá. Mirá. Mirá, vení a tu casa, vení. No me importa, vieja. Ay, no puedo ver. Ahora voy, Sofía, y te voy a matar. Mirá, 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 hostia. ¿Dónde está? ¡Woo!